¡Gol de Ventura! ¡Qué golazo el de Ventura! A tres dedos, a una esquina, solamente la vio pasar Campana, señores. ¡Gol! ¡Qué golazo, señores! Cuatro para Zibao, cero para San Cristobal. Atención con Peralta, está Peralta el centro. ¡No la tuvo! ¡Está suelta la manda! ¡Toma! ¡Gol! 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 Aparece el centro desde la izquierda, la pelota que quedaba suelta desde la segunda línea. Llegaba como un segundo delantero, acompañando a Carlos Ventura, que solo tuvo que empujarla. El primer gol de la temporada, 20-23. Lo hizo Carlos Ventura, lo hizo Zibao. ¡Gol! 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 Solo lo deja Ventura, para que solamente empuje esa pelota a la red. Espectacular, pero Ventura una vez más, solo llegaba. Zibao, cerraba el espacio, Garoba Cora, largo pelotazo para Ventura, parte habilitado. Ventura hacia adelante, el control va Ventura. Acá hay un hombre por el segundo, palo libre de marca. Atención, si levanta la mirada, entregó el primero. Una pequeña pausa. Aquí vamos a ver cómo levanta la mirada esta pausa para saber... ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Le pega Juan David y así esa pelota se va alto y afuera! ¡Una más de Cibao! ¡Oh! Buena la acción. Velocidad de Ventura. Esta pausa genial, buenísima. El pase atrás. Juan David le metió el pie muy abajo. Su ser muy fino. Usó la potencia buscando el ángulo superior. Y este que no se cansa, viviendo grandísimos momentos Ventura. Yo tengo que decirte, Esteban, que Carlos Ventura para mí ha sido la pieza más fundamental de Cibao esta temporada. En estas primeras cinco jornadas, es verdad. Murillo es un gran jugador. Quijón es un gran jugador. Juan David es sinónimo de hoy. Giancarlos, para mí, el mejor. Pero lo de Carlos Ventura esta temporada es de admirar, es de hablar de ellos. Porque es un jugador que pocas veces incluso ha sido tomado en cuenta para la selección nacional. Y el buen inicio de torneo lo llevó a la convocatoria de Marcelo Nebelet. Ha tenido buen rendimiento. Un jugador que no se cansa de correr, que no se cansa de luchar. Que si lo tienen que jugar por fuera, lo utilizan por fuera. Si lo tienen que jugar por dentro, lo utilizan por dentro. Tiene que jugar en la puta como arrancó a jugar hoy. Lo hace también. Aplauso de pie para Carlos Ventura. Gran arranque de campaña para el 7 de Ciudadano. Para Ventura en la recuperación. Atención que viene Zibao. Ventura en diagonal. Ventura que avanza. Ventura se la ve a Gerón. ¡El disparo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.